Que Dios los bendiga, mis estimados pastores y hermanos. Vamos a empezar este día la tercera unidad, titulada Despertar de la dignidad humana intercultural. Este tema, esta unidad, refiere a que existen diferentes formas de poder dignificar a la persona en base también a la diversidad cultural que nosotros tenemos. Pero ahora vamos a hablar acerca de esa expresión de la espiritualidad y la solidaridad como bases de la dignidad humana. Entonces, al hablar de la expresión de la espiritualidad, estamos viendo que en este sentido, como base de la dignidad humana, la espiritualidad integra la formación de la identidad en la dimensión de lo cultural y de la religiosidad humana o divina. Entonces, la religiosidad como resultado de la comunión de totalidad e individualidad es una expresión de amor y esperanza, de una aspiración a un futuro mejor. Entonces, la espiritualidad aportadora a la identidad personal, cultural, nacional, universal, sería la referencia a la condición misma del ser individual y social, con consistencia y coherencia expresada en la construcción de sus valores esenciales en los modos de hacer que definen la dinámica de la cultura. Entonces, la religiosidad, por tanto, se convertirá en esa proveedora de virtud como una unidad inseparable entre lo religioso, lo ético y lo político, basada únicamente en los valores de amor, paz, justicia, solidaridad y dignidad humana. Sobre esta base, la educación en valores tendría que orientarse a un carácter universalista, contextualizada y también basada en el amor, no en el odio, en la tolerancia constructiva y en la positividad, en una opción crítica y liberadora por los marginados o por los pobres, por los oprimidos, hacia el enriquecimiento humano. Entonces, el objetivo de esta aplicación de valores en base al amor, a la justicia, a la solidaridad, nos está indicando que estamos yendo hacia el camino del enriquecimiento humano. Entonces, podríamos sintetizar esta dirección del desarrollo humano y de los valores en el siguiente cuadro, que hoy nos resulta muy familiar escuchar la palabra dignidad, ampliamente usada en el lenguaje de las personas, en el contexto social, en las ciencias sociales y en diferentes contextos. Entonces, a menudo oímos decir que una actitud es digna o indigna o que alguien se comportó dignamente ante situaciones adversas o que un pueblo o nación son dignos. Sin embargo, no se suele reflexionar sobre el sentido profundo de estas frases que a todas luces nos anuncian o enuncian en sí un juicio moral que realce el reconocimiento o el profundo sentido de estas frases en el que se menciona al tema del decoro, del honor o de la grandeza en la manera de comportarnos. Entonces, en la vida cotidiana muchas personas, muchas veces, valoramos como dignas a las personas que se conducen tal vez con decoro de una forma ejemplar que no cambia, que no da cabida al reproche o al arrepentimiento, sino todo lo contrario, su comportamiento es motivo de orgullo personal, social y que ésta se conviene, inclusive conviene precisar que ésta es una acepción entonces acerca de la dignidad, ya un tema premoderno que conduce y es predominante ya en la época anterior al liberalismo del siglo XIX en el que se solían utilizar estas palabras antiguas como honra, honor, decoro, alma o espíritu para expresar los valores de mayor rango o jerarquía en que se sustentaba el respeto al ser humano entonces la dignidad implica simplemente esa jerarquía, esa expresión de mayor rango que le da al ser humano, entonces ya en otro sentido originario quizás la palabra dignidad o dignidad significó igual del mismo precio o valor de donde se derivaría la acepción de algo justo o merecedor de respeto entonces la tradición religiosa desarrolla esa su concepción sobre la dignidad a partir del concepto imago dei, sobre cuya base elaboró los rasgos universales y distintivos de la persona humana y fundamentó la obligación de respetarla dada su condición de intermediaria entre el creador y lo creado entonces, ¿qué significa dignidad? ¿qué es una dignidad? dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado, de ser valorado como ser individual pero también como un ser social con sus propias características y condiciones muy particulares por el solo hecho de ser persona entonces, la dignidad en la religiosidad vemos que es aquella proveedora de virtud de una unidad indispensable entre lo religioso, lo ético y lo político basada únicamente en los valores de amor, paz, justicia, solidaridad y dignidad entonces, la dignidad nos menciona que se fundamenta éticamente con independencia de las acepciones y matices en el concepto de dignidad haciendo alusión a una realidad que trasciende a los actos del hombre para referirse a una cualidad intrínseca algo interno de la naturaleza humana que es lo que hace acreedor de un respeto especial el concepto de cuestión de esta cuestión expresada en un valor fundamental de la moralidad en el que se puede sostener que se debe respetar en sí a la persona por el simple hecho de que es una persona entonces, estos argumentos morales también nos implica que debemos utilizar y fundamentar esta dignidad de las personas en diferentes contextos como es la valorización social que le debemos dar como un argumento moral a la dignidad entonces, la valorización social de acuerdo a este argumento de la dignidad depende de la valoración social de que es objeto la persona por su parte al bien común o por el estatus que ha alcanzado en el orden económico, social y político entonces, la persona por el aporte por la persona misma hace un aporte dentro de la sociedad pero también vemos este otro argumento moral que es la libertad la persona es digna por su condición de ser libre una cualidad para tomar esas decisiones y orientarse por esas mismas hacia una conducta en la cual tenga una diferencia del resto de los seres que son carentes de esta cualidad como es la libertad nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones y podemos orientar nuestras conductas en base a este valor en base a lo que es la dignidad humana pero también el placer y el dolor forman parte de este contexto de este estudio y se debe enfocar porque esta podría sostener que la dignidad humana depende de la cantidad de placer y de dolor que exista en una vida humana entonces vemos que desde este punto de vista subjetivo muchas veces es el que de quienes se puede considerar que los individuos son libres de definir la dignidad humana como les parezca correcto a juzgar de esta forma de de razonar semejantes personas habrían perdido su dignidad lo que esto hace que se oponga a ciertas concepciones éticas y jurídicas que son predominantes y que reconocen a la dignidad de todos los seres humanos sin distinción ni exclusión entonces vemos también acerca de esta discusión pública en que existe tal vez sobre el tema hablando de la eutanasia existe el tema sobre la legitimidad de que se podría darle un término de dignidad humana el aspecto de quitarle la vida a una persona simplemente por compasión o simplemente por quitarle algún dolor entonces aferrados en esa concepción quizás católica tradicional acerca de la dignidad que es común a todos los seres humanos pues procede a su condición de hijos de Dios y que reside en la capacidad de acatar y observar la ley moral la cual de ninguna manera emana de los derechos humanos mismos o de los humanos mismos perdón entonces aquí ya se antepone ante estos argumentos la razón que puede conocerla y de hecho la conoce dicen que no se la crea ni se lo promulga sino que existe desde una primera instancia y que esta dignidad no es al razonamiento del hombre no es alguna instancia ajena sino que procede dice de Dios mismo por la finalidad de la naturaleza que tiene o como sea para otros por el contrario la dignidad humana consiste en esa capacidad que tenemos los humanos de darnos esas leyes morales esas a nosotros mismos de ponernos reglas en base a lo que dice la palabra de Dios muchas veces o en base a ciertas costumbres religiosas entonces encontramos en esto en que la jerga kantiana por ejemplo los primeros profesan esa heteronomía moral que es la ley del otro mientras los segundos proclaman la autonomía moral que es la ley del ser humano mismo ley de uno mismo entonces aquí existe un gran debate acerca de que de dónde nace la dignidad humana entonces lo que la razón nos dice es que esta proviene de parte de Dios procede de parte de Dios entonces la dignidad Dios nos las ha dado y de hecho en muchas partes de la palabra de Dios encontramos que Dios cuidaba mucho la imagen del hombre la imagen es decir la dignidad del hombre ahora cuando hablamos de este tema en base a la expresión de la espiritualidad y la solidaridad hemos mencionado que la expresión misma de esta de la espiritualidad hace que ayude a las personas en que puedan tener esa dignidad como autonomía teniendo en cuenta valores propios del individuo y su originalidad con una independencia de carácter que es constructivo de sus propias direcciones personales es decir que utiliza el amor a la justicia y darse a otros en vez de recibir de otros ese tema acerca de que yo vine a servir y no a servirme por ejemplo nos muestra la solidaridad que debemos mostrar hacia nuestro prójimo el servicio que debemos brindar hacia nuestro prójimo así nos lo señala la palabra de Dios también nos habla el aspecto de la honestidad como una consideración del valor del otro como persona vemos también el tema de la solidaridad cuando nos habla de la cooperación del altruismo como una disposición a la ayuda desinteresada que la palabra nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos entonces si nos amamos como si tratamos a las personas y ayudamos a las personas de forma desinteresada estamos haciendo también la voluntad de Dios entonces la colaboración esa solidaridad que nosotros mostramos también dignifican a la persona son la base de la dignidad de la humanidad pero también vemos el otro aspecto que es acerca de los temas como es la honradez ser proactivo o prosocial ese aspecto estético de que de la diversidad de la belleza que integra de forma amplia esa presención de los hechos en todas sus facetas y en la dimensión de lo bello como una unión de lo universal es decir que sin hacer acepción de lo que existe que no la belleza sea únicamente desde mi propio enfoque sino que sea algo universal pero también existe la expresión o la autoexpresión personal como esa integración personal que tenemos como la transparencia la no conflictividad esa apertura esa flexibilidad a ese grado de existencia o no de los conflictos de las frustraciones de los temores de los mecanismos de defensa que utilizamos este autoconocimiento inclusive esa autovaloración que generamos genera también una autenticidad una identidad sobre nuestros valores sobre nuestros subvalores que podemos percibir esa percepción realista e irrealista de nosotros mismos de la aceptación de nosotros como un autodesarrollo que nos van a generar desde luego orientaciones vitales motivaciones nos van a generar valores y estos valores estas orientaciones como tener una misión personal un sentido social van a generar trascendencia en las áreas de desarrollo vital pero más importantes en el aspecto social en nuestro entorno por eso es importante aplicar los valores cristianos aplicar estos valores humanos como base de nuestro fundamento que van a generar trascendencia en el contexto social es decir dentro de la sociedad en el estudio en la familia con los amigos en el empleo en el tiempo en la vocación como profesional en lo social etcétera y podemos encontrar muchas pero también existe esa dirección de ese progreso personal social que genera muchas veces que tengamos que realizar un examen crítico en nuestro en nuestra vida y resulta difícil muchas veces discordar entre valores humanos generales así como la dignidad personal y la solidaridad el asunto es como es como se expresan estos valores en un contexto social y político determinado es decir cómo voy a manejarlo cómo lo voy a expresar en mi entorno en mi sociedad en mi país o en mi zona en qué enfoque de la persona se va a manifestar y su carácter de ciudadano de ser social ser una persona responsable y libre también debe fundamentarse en base a esa responsabilidad que tenemos como personas de tener que cuidar cómo voy a expresar estos valores es aquí donde se ocupa un lugar relevante el examen crítico que está sometido a la prueba de la construcción de los valores desde el punto de vista de los criterios de lo humano el progreso entonces ya desde la práctica de la conformación de la propia identidad nacional y de sus tradiciones ya en concordancia con los significados universales entonces no simplemente es cómo los voy a expresar sino que también debo saber cómo expresar esos valores existen muchos valores existen diferentes conceptos que le podemos dar pero cuando hablamos del sentido de que nosotros tenemos que expresar estos valores lo que debemos hacer es expresarlos a la manera del Espíritu Santo a la manera de lo que Dios en su palabra nos indica que dirlos bien pero no que le do que le do nos indica que le do